¿Sabéis lo que da un minuto? ¡Da para mucho! Si lo ponen a pensar, ¡da para mucho! Lo tenéis que tener muy claro. Mira, yo os voy a poner el ejemplo perfecto. El ejemplo de cómo en un minuto cualquiera de vosotros, sea cual sea el departamento, puede hacer un discurso estándar. En un minuto. ¿Os lo demuestro? Mira, para muestra un botón. Bien, mi cronometrizador, por favor, ¿dónde está? Ahí está. ¿Sí? ¿Hay presupuesto este año? ¿Qué le vamos a hacer? Y sería una cosa más o menos así. Tres, dos, uno. Tiempo. ¡Joder, cómo pesa! Yo pensaba que no me lo iban a dar, pero por si acaso traigo una cosita preparada. Patata, detergente, lubricante... ¡Uy, me he equivocado! Bueno, se lo quiero dedicar a mis padres, a los dos. A mi padre y a mi madre. También se lo quiero dedicar a mi hermano, pero como soy hijo único, queda un poquito car raro. Me gustaría dedicarse también a mis amigos, excepto a uno que me debe 300 euros. Dedicarse a mis ex, a mis ex y a las que no son ex. Ex o no ex. Me gustaría dedicarse también a todos mis seguidores de las redes sociales. A Twitter, Badoo, Forocochi, por favor, dejad de seguirme, porque por la noche me da un poquito de miedo. Quiero dedicárselo también a mi director por confiar en mí, a la maquilladora por razones obvias, a la script, al vestuario. Quiero dedicarse al cocinero y quiero dedicarse al meritorio de producción. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Gracias al catering, que me ha dado tinto. Gracias al peluquero, que me ha dado tinte. Y gracias a la droga, que me ha dejado tonto. Y también quisiera acordarme de mi profesor de flauta, travesera. Y también quisiera acordarme de dónde coño he dejado aparcado mi coche. Y por acordarme, me gustaría acordarme de los dos chiquitillos de farmacia de guardia, Hermalloc, ¿cómo se llamaba? Y encima me sobra tiempo para decir quiero agradecérselo, como dijo el Langui, a mis padres por dejar el colacado en la barra de arriba y él la de abajo, estaba el Nesquip, por eso me aficioné a él. Y me han sobrado siete segundos para decir vendo Opel K de 7.000 euros, negociable, buen estado. Dos, uno, tiempo. Da tiempo. Da tiempo. Da tiempo.